Bueno, sabes que yo estaba muerto sin ti Y tú me sanaste, me amaste a mí Nací para mí, y yo nací para vivir solo por ti Nací para mí, ya que soy feliz Me prefiero un día contigo, un día sin ti Y yo nací para vivir solo por ti Nací para brindar, ya que soy feliz Me prefiero un día contigo, un día sin ti ¡Dame la cima! Un día sin ti Ellos piensan que no, que no puedo vivir Que la vida es aburrida junto a ti Y tú no sabes que yo estaba muerto sin ti Pero tú me sanaste, me amaste a mí Nací para vivir Nací para vivir solo por ti Nací para brindarte sobre ti Que prefiero un día contigo, un día sin ti Nací para vivir solo por ti Nací para brindarte sobre ti Que prefiero un día contigo, un día sin ti Que prefiero un día contigo, un día sin ti Que se escuchas la guitarra Vivo para ti Vivo para ti Esas palmas arriba, sí Nací para brindarte sobre ti Nací para brindarte sobre ti Que prefiero un día contigo, un día contigo, un día contigo, un día contigo de ti Nací para vivir solo por ti Nací para cantar que soy feliz Siempre quiero viajar contigo, feliz Siempre quiero viajar contigo, que vivir sin ti Siempre quiero viajar contigo, que vivir sin ti Las manos arriba y que vivir sin ti